¿Qué es la cultura de la prevención? Que van a venir a resolver en gran medida los problemas que hemos vivido en los últimos años. Todo esto ha aunado a los atos de riesgo y a todos los convenios y acuerdos que hemos realizado con las diferentes instituciones y los programas que hemos construido de reconstrucción, reactivación, cobrodigo, en relación al cambio climático y ordenamiento territorial. Tenemos que reordenar nuestro territorio, no podemos seguir actuando con inconsciencia, no se puede seguir tratando de engañar a la gente, llevando las zonas bajas a vivir a cambio de terrenos aparentemente baratos, pero que ponen en riesgo la vida y seguridad de los habitantes de Tabasco y sobre todo de los que menos tienen. ¿Qué es la cultura de la prevención? Recuerden que Tabasco ha tenido ocho eventos y que nos ha llevado a participar en ocho fondenes, que son los fondos que se tienen que utilizar para la reconstrucción en base a desastres. Ocho fondenes en cuatro años y medio, ha habido ocho grandes desastres en cuatro años y medio en todo el territorio tabasqueño. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.